Música Vaya, vaya, niña Momma Just killed you Put it on and get to sleep Put my chicken now we stay Momma Life just begun And now I'm going to go Momma I don't want to die 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 Música I don't want to die 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 Never, never let you go No, 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 no Momma I don't want to die I don't want to die I don't want to die Música 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 Freddy es y será siempre Freddy, pero que se vaya todo Queen por la Puerta Grande, por favor. Andrea. No he querido decir nada delante de los cuatro músicos, que son cuatro genios, pero ya quisieron entre los cuatro puntar pelazo de Brian May, ¿eh? Aquí no se Merced es el único que va a la misma peluquería que Brian May, ¿eh? Siempre, siempre. Buenas cabezas de pelo, tú tienes pelos rockeros, ¿eh? Andrea, chiquita, qué manera de engrandecer todo lo que toca. O sea, es que le he dado otra vez muy pronto, porque en las tres primeras notas ya me lo había dicho de nuevo. Sí. Porque llegas a la esencia de la música, has tocado esto con un respeto, has mostrado que tienes verdadero respeto por la música. Había momentos que podría haber sido esto, como podría haber sido el concierto de Chelo de Dvorak, como podrías haber hecho muchas otras cosas. Y eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Y la segunda cosa que muestra tu respeto hacia la música es lo que acabas de hacer. Porque esta obra la habéis hecho entre todos. Ha culminado en ti, eso está clarísimo. En una niña tan chica que ha sido la cumbre de todo eso, pero lo habéis hecho entre todos. Así que gracias por tu respeto a la música y gracias por dejar ejemplo de cómo hay que tratar cada nota. Gracias. Qué bonito. Queridos miembros del jurado, todo va perfecto, va muy bien. No decirme nada mal lo de Queen, por favor, que para que entendáis un dato. El disco de Álvaro Martín, pero el muñeco es mío. Para que entendáis hasta qué nivel de friquismo aquí uno es, Queenero y de Freddie Mercury. Compartimos hasta día de cumpleaños, 5 de septiembre, con Freddie y servidor. Pero, perdona, aquí la Queen es ella. Hombre, por favor. Good save, good save the Queen en este caso. Good save the Queen. A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho. No solo el hecho de que toques y cantes, sino que cantes con una voz así de grave. Tú eres una niña muy chica para tener esa voz. Entonces, posiblemente eso tiene una razón intrínseca y es que ya eres muy madura. ¿Y no será que ha nacido en cama, Carlos? Mira, ve tú por allá. Esa chiquita y tiene algo conmigo. Sí, sí. La salsa, la salsa esa. Pero me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Eres perfecta, preciosa. Tienes buen corazón. Está al nivel de la versatilidad y de la dificultad que tiene tocar ese instrumento y con esa juventud. De verdad, enhorabuena. Gracias. Eres una ganadora. Muchas gracias. Don José Mercé. Aquí no hay gran genio de la música que no tenga contigo un disco, una gira, que empezasteis juntos. ¿Con Queen hay algún anecdotario o conjunto? La verdad que, bueno, no es que tenga yo un... o no he tenido mucha amistad con él, ¿no? La verdad que no. Pero realmente sí, sí, sí. Tengo que decirlo a boca llena, además, ¿no? Tengo grandes amigos en Londres, grandes amigos. Y tengo la gran suerte de decir que este señor me escuchaba mi música. Entonces, para mí ya eso es un honor. Que un grande, entre los grandes, escuche a un humilde flamenco, eso me parece genial. Y eso lo tengo que contar. Nada más, Carlos. O sea, por favor. Yo creía que no me podía gustar ya más Freddie Mercury. Y va, y si a Freddie Mercury le gustaba el flamenco y José Mercé. Por supuesto. Ya es cuando leímos a Freddie Mercury, acaba de subir a los altares. Ya definitivamente a por medalla, al top 3. Andrea Beltrán, te tengo que preguntar. ¿Qué ha supuesto para ti Tierra de Talento? ¿Cómo te lo has pasado en todo y cada una de las veces que has pasado por aquí por el escenario? Pues yo, esta trayectoria que he tenido en este programa, en Tierra de Talento, va a ser inolvidable. No la voy a olvidar nunca y no creo que viva una experiencia tan grande en mi vida. ¿Te equivocas? Porque seguro que las va a venir más. Seguro que las va a venir. Esta es una grande, pero a Andrea Beltrán le tiene la vida. Seguro, segurísimo. ¿Preparado? Hasta ahora quizá, pero a partir de ahora seguro que habrá mucho más. Querida Andrea Beltrán, tú puedes ser la ganadora de esta noche. Esa puerta grande es tuya. Gracias. ¡Bravo! 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 Yo la actuación la he vivido al máximo en todo lo posible y yo creo que ha dado resultados, ¿no? Porque es que otro es la ganadora y es que no me lo creo todavía. La madurez que ella tiene es famosa, con esa edad no se suele tocar así el cello. Es que desnuda su alma completamente esa niña, es muy pequeña para hacer lo que hace. Pues a mí me gustaría mucho que esta aventura terminara pues siendo la ganadora de Tigras de Talento. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!